¿Qué son los MRC y para qué les son útiles a las mujeres? Los métodos de resolución de conflictos son herramientas que permiten a los ciudadanos, y especialmente a las mujeres, acceder a la justicia sin necesidad de invertir tiempo o dinero en un proceso judicial. En tu municipio encontrarás conciliadores y conciliadoras que te ayudarán en la resolución del conflicto. ¿Qué es la conciliación? Es una alternativa ágil y eficiente para resolver conflictos con la ayuda de un tercero denominado conciliador, quien facilita la solución dialogada de las diferencias. Los acuerdos pactados tienen los mismos efectos de una sentencia judicial. Beneficios. Promueve el diálogo y la autogestión de los conflictos. Evita el escalonamiento de los conflictos a problemas mayores. Es una justicia pronta y efectiva. Permite la defensa y protección de los derechos de las mujeres. Fortalece la convivencia. ¿Qué asuntos se pueden conciliar? Cuota de alimentos. Custodia. Régimen de visitas. Separación de bienes. Contratos, arrendamientos, deudas. Problemas de convivencia. Linderos. Contrato de aparcería. Conflictos con ganado o mascotas. Mejoras. Daños en cultivos. Pasos de agua. Basuras. Quemas de cultivos descontroladas. Daño de cercas. Perturbaciones a la tenencia. Posición. Ocupación o propiedad. Entre otros. Hacerlo es muy fácil. 1. Verifique que su conflicto sea conciliable. 2. Contacte a una conciliadora o conciliador disponible en su municipio. 3. Remita y o entregue al conciliador los documentos que le soliciten para soportar su caso. 4. Acuda a la audiencia de conciliación. Recuerde que los acuerdos logrados en una conciliación tienen plenos efectos jurídicos. Concilia. Es la mejor forma para ponerle fin a tus problemas. Mayor información. Ministerio de Justicia y del Derecho. La justicia es de todos. Ministerio de Justicia y del Derecho.